El oculta feliz, el oculta feliz, el oculta feliz, el oculta feliz. El oculta feliz, el oculta feliz, el oculta feliz, el oculta feliz. El oculta feliz, el oculta feliz, el oculta feliz. El oculta feliz, el oculta feliz, el oculta feliz. El oculta feliz, el oculta feliz, el oculta feliz. El oculta feliz, el oculta feliz. El oculta feliz, el oculta feliz.